Hola, este leek surge de la escala pentatónica, es simple pero muy poderoso, está muy bueno. Mirá, tenemos la pentatónica mayor de do o de la menor, tomamos estas cuatro notas de dicha escala, fíjense en la estructura del bloque, aquí hay una tercera menor, segunda mayor de aquí a aquí y de aquí a otra tercera menor. Así empieza el leek. Traten de hacerlo medio staccato, o sea, con las notas destacadas o entrecortaditas, digamos. Y aquí empieza el leek, lo vamos combinando siempre en la misma estructura. Ahora, vos lo podés combinar con las notas que quieras. Por ejemplo, aquí bajé. Ahora, si a esto le agregas armonía cuartal en la mano izquierda, siempre que las notas coincidan, ¿no? Por ejemplo... Y lo combinas con otras cosas, ¿no? Obviamente la idea es que no suene a rudimento. Un abrazo y nos vemos en otra edición. Edición.